Con la participación de decenas de mujeres ataviadas con ropa deportiva o su vestuario para actividades ordinarias, incluso en tacones, se llevó a cabo la Rodada de Altura 2015 para fomentar el uso de la bicicleta entre las mujeres. El recorrido, que fue parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, partió de la Fuente de las Tarascas en el Centro Histórico de Morelia. El recorrido de la rodada abarcó 15 kilómetros alrededor del Centro Histórico de la ciudad y se caracterizó por un ambiente festivo en el que las participantes mostraron su camadería y la posibilidad de usar bicicleta con cualquier tipo de vestuario. Morelia fue una de las ciudades de todo el país que realizaron esta actividad conmemorativa. En años anteriores, más de 27 ciudades de México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador se han sumado a este magno evento. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.